¿Vamos con el otro tema? Sí, el otro tema está encadenado, que es la pelea que se armó los orgías en el... Todo un poco tiene que ver con la empatía en la política, con la desconexión. En diputados, tiene que ver con la desconexión y además, pero también con el kirchnerismo que trata de hacer las cosas con la ley, sin la ley, contra la ley, como sea. La idea de lo que pasó los otros días, uno de los temas que había era la votación de la creación de ocho universidades, que es sin análisis previo. Yo lo escuché a José Luis Esper, que estuvo muy bien. Sí, en el video de YouTube, ¿no? Estuvo explicándolo y 48 horas antes nos mandaron 22 leyes que iban a ser tratadas y de lo que no se daba nada, y específicamente ocho leyes eran por las ocho universidades y no tenía ningún estudio previo de los que la ley obliga. Entonces era todo muy raro. Se trató de llevar la... el kirchnerismo trató de llevar la sesión adelante, no alcanzaron quórum, lo intentaron hacer tres veces hasta que... O sea, cumplidos ya los tiempos y caída la sesión... Claro, iban mandando prórroga por nota, ¿no? Claro, iban mandando prórroga y al final... De una manera que no está contemplada institucionalmente y no aceptaron nunca que no había quórum. Pero para ellos, como lo de la justicia y como todo lo demás, lo institucional es un detalle, las leyes son un detalle, y la usan si les sirve y si no se las pasan a nada. Pero también mostró que la política es totalmente desinteresada de los problemas de la gente real. Yo creo que querían exponer, falsamente, ¿no? Porque no es que sea un defensor de la oposición, pero exponer como que no querían crear universidades y tener ese discurso. Después le excusaron toda la semana después de decir, bueno, la oposición no quiere crear universidades. No es que no quiera, por más de mi opinión, simplemente lo que querían era un estudio de factibilidad, querían evidencia y querían datos como para poder analizarlo, que es la tarea que ellos tienen, digamos. Creo que la universidad se tiene que hacer si hay una necesidad, y para eso hay que hacer un análisis bastante complejo. Un análisis, una cuestión de cómo se financia. También yo había visto que... Y una de las cosas que querían hacer, por lo que yo entendí, era pasar al ámbito nacional, la Buela de Plaza de Mayo, que ya fue cuando se pasó como instituto, creo que fue, fue en realidad blanquear una deuda, fue estatizar una deuda, lo mismo que ellos acusan de la dictadura, le hicieron ellos blanquear una deuda de una universidad privada, pero además con un montón de, por lo que decían, un montón de reglamentaciones que la convierten en una... figuraría como universidad nacional, pero con funcionamiento de universidad privada. Y además universidades, las otras siete, que estaban localizadas en municipios del oficialismo, como, digamos, con una clara intención de beneficiarse, sacarle rédito político a esto, tanto como para atacar a la oposición, como te mencionaba antes, sino también como para beneficiar a la gente que vive en esos municipios. Sí, para beneficiar o para hacer una inauguración, como cuando inauguran tres, cuatro, cinco veces el mismo hospital que no funciona. Sí, para hacer bunkers políticos dentro de las universidades. Y otro dato que yo sacaba es, como decías vos, hay que ver si es necesaria la universidad o no, si es necesario para mejorar la educación y hacer otras cosas, que, por ejemplo, de cada 100 personas que inician la universidad, solo 15 se reciben. O sea, capaz, crear más universidades no es la solución, digo, no es lo más inteligente ahora, sino ver por qué no se reciben y mejorar las que ya hay y el sistema que... O sea, pero con respecto a la creación de universidades, lo que decía Spert, me parece que es un muy buen criterio, es esa gente que está estudiando ahí, ya en la Ciudad de Buenos Aires, hay una universidad pública nacional, que es la Universidad de Buenos Aires, una de las mejores de Hispanoamérica, y esos alumnos pasarlos directamente a la UBA y no crear otra universidad totalmente innecesaria. Entonces, lo que se está viendo es, primero, lo que quieren hacer inauguraciones, llenarla de partidarios, sin hacer un estudio de si es necesario o no. Está claro, yo creo que no es solo el kirchnerismo, el kirchnerismo tal vez sea pionero en la creación de fachadas vacías, porque eso es lo que terminan haciendo cuando terminan creando... cuando se ufanan de crear un montón de universidades nacionales a las que después no va nadie, no hay insumos, no hay recursos, no hay profesores, no se les paga bien a los que van, y todas esas situaciones. Y después tenés, no sé, a la UBA ufanándose, enorgulleciéndose de las clases en la cárcel de Seiza. Mientras hay universidades nacionales que fueron creadas para que distintos pueblos del país reciban una educación de calidad y que hoy no están viendo nada de eso. O sea, simplemente recibieron un edificio vacío, un edificio que sirvió simplemente para hacer una foto, para inaugurarse y nada más. Ese es el problema de crear en cantidad sin antes tener los recursos para sostener lo que vos ya tenés, que eso es lo que vos estabas diciendo. O sea, ¿por qué no vemos los recursos que hacen falta en lo que ya tenemos, en las universidades que ya tenemos, antes de ponernos a crear 20.000 universidades que tal vez no tenemos los recursos para sostener en este momento? No, a lo mejor son innecesarias, porque no hay un estudio hecho de la utilidad o no. Porque para mí que se pongan universidades en el interior hay que analizarlo bien, pero tiene cierta lógica, evita a los estudiantes del interior tener que desplazarse a otros lugares. Pero hay que ver. Yo siempre doy el ejemplo de la nacional de Río Cuarto. Una universidad chica, buena, con buenos docentes, ¿entendés? Y es que tiene una temática acorde a la región de Río Cuarto. Entonces está bueno que puedan estudiar, pero tiene que haber un estudio previo de la utilidad y de la necesidad, y no hacerlo a la marchanta como lo querían hacer los kirchneristas. No es lo único que quisieron hacer a la marchanta, porque en el medio estuvo el rechazo de Moró a las designaciones de los propuestos para suplantar las vacantes del Consejo de la Magistratura. Trataron de meter todo en la misma bolsa. Y lo dejaron ahí, lo quisieron congelar directamente ese asunto. No solo eso, también se quiso dar tratamiento al proyecto de blanqueo de masa. Todo, o sea, siempre bien argentino, o sea, lo hacemos en el Mundial. O sea, pasaba con el Mundial en 2018 con el gobierno de Macri, pasó con el Mundial de 2010 y con el gobierno de Cristina en el Mundial de 2014. También siempre manotazos de ahogado, desesperación y mucha rosca en el medio de la concentración de la mayoría de la población en 11 muchachos atrás de una pelota. Porque también habla de la población, de que, bueno, empecemos a darle importancia, las cosas que tienen importancia y poner el fútbol en su sitio. No, obvio. Nada quita la pasión argentina, por el Mundial y por este seleccionado. Pongamos las cosas en su sitio. Exacto. Pero obviamente, o sea... Poder ver las dos cosas. Y también denunciar cuando vemos este tipo de maniobras en las que se quiere correr a la población del medio de la atención. Muy poca gente deja pasar estas cosas. Sobre todo con el... O sea, capaz me decís en un país que está estable, que no tiene problemas para comer todos los días. Pero en Argentina, si bien la gente ve el Mundial y está apasionada por la selección, también ve estas cosas. La gente que no está apretando atención es la gente que está en Qatar, capaz, pero... ¿Cuántas son? 40.000 personas. Digo, la gente que está acá viendo los partidos, que los ve todas las semanas, igual sigue estando atento a lo que sucede a nivel político y lo que les afecta a ellos más todavía. No creo que haya una excepción. Mira, yo no estoy viendo los partidos pero tampoco escucho la radio, yo soy de los viejos que todavía escuchan la radio y es... O sea, hasta en los programas de política el único que hablan es de fútbol, me tienen podrido. O sea, vos decís que realmente... Y ojo, yo lo vuelvo a repetir, yo quiero que gane la Argentina, me gusta ver los partidos de la selección, ya me tienen harto. Dijiste que el tren no lo viste, güey. No, no vi ninguno. Me han pedido que no los vea. Acábala. Me han pedido que no los vea, acaba la buena. Te han facilitado el trabajo. No los ibas a ver igual. Entonces te facilita... Yo lo empiezo a ver a partir de ahora en los partidos. ¿Por qué? Uy, la puta madre. No, 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 porque bueno, ahora empieza la parte interesante. Que Andrés. Bueno, ya sabemos si el viernes nos va mal, el lunes vos no venís a... Vos sabés que te podés comer una denuncia por lo que acabas de decir.